Bueno, nos encontramos con Eduardo del Castillo, arquero de la San Martín. Bueno, ¿qué les pasó? ¿Comenzaron bien el primer tiempo y después se les fue diluyendo la forma en la que estaban jugando? Sí, creo que metimos el gol y creo que nos metimos atrás mucho. Y le dimos despacio a SGB y creo que al último nos faltó la parte física. Y bueno, por errores defensivos nuestros se convirtieron los goles. Vi que el punto creo que más fuerte o más resaltante de tu equipo fue básicamente tú. Bueno, es lo que yo he podido observar, ya que hiciste unas cuantas atajadas que básicamente salvaron el partido. ¿Qué tanto practicas o qué tanto esfuerzo le pones a tu entrenamiento? Bueno, yo trabajo para mejorar cada día, cada partido es como una oportunidad más. Porque yo tengo un sueño y quiero llegar a la selección. Y yo trabajo para eso y yo quiero también que nuestro equipo ponga más esfuerzos porque hoy día creo que hemos estado un poco débiles. Pero yo tomo un partido como un entrenamiento que quiero mejorar cada día más. La fecha pasada empataron, esta perdieron, ahora les ha costado un poco este partido. ¿Ahora qué esperas de la siguiente fecha? No, creo que es cuestión de trabajar, ver los errores que hemos cometido y darle para adelante porque todavía quedan tres ruedas más. Y tenemos posibilidades. Pero bueno, es cuestión de cada uno de nosotros y seguir entrenando para cometer los mismos errores. Gracias. Gracias.